Dime dónde estás, ¿por qué me muero? ¿Dónde habitarás? Si pierdo, harto de vivir, me fui cayendo, hoy me levanté y te digo, Dios está contigo, solo búscalo. Hay dentro y pase terror y sufrimiento, rendido a ese mal, primero y harto de luchar, vencido. Me dejé llevar por nuevos amigos y esta facultad de vida, quiero compartir. Me dejé llevar por nuevos amigos y esta facultad de vida, quiero compartir con todos los caídos, vivo muy feliz en mi retiro. Ha quedado atrás lo mal vivido y resucitar a un mundo nuevo y experimentar la gloria al cielo. Todo está aquí, dentro de ti.